En el último pleno comarcal, el Partido Socialista preguntó a la presidente en funciones, Ester Ibáñez, si había tenido contacto con el colectivo Aljiloca Yaletoca, a lo que Ester Ibáñez respondió que conocía la iniciativa pero que no había mantenido ningún contacto formal con ellos. Aprovechando la visita del presidente de ACIC, hemos querido saber su opinión. Tenemos prevista una reunión con la Diputación Provincial de Teruel, sí que se le ha solicitado una entrevista a Carmen Pogo, esperamos que nos conteste en breve y se solicitó hace aproximadamente 10 días y con la comarca tendremos que reunirlos también, no hemos hecho ninguna solicitud al respecto pero sí que hemos coincidido en alguna ocasión y una cierta información tienen porque en el mercado de saldos incluso estuvimos juntos y saben algo. Sí que es cierto que no les hemos solicitado una reunión formal pero bueno, si tenemos que llegar a eso pues lo haremos, solicitaremos una, les plantearemos las cosas y si por eso no toma la comarca una decisión pues no será por nosotros, claro. Gracias. 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 Gracias.